¿Ya bajó? A ver, ponlo. ¿Sabe qué dicen nuestros adversarios? Que son factores externos. Los expertos. ¿Cuál es tu medio de comunicación? No, la compañera. En Foque Noticias. ¿De qué radio? ¿En el medio de comunicación? No, 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 pues ellos están, o sea, no tuve, pero los dueños de tu radio están muy comprometidos con los de la fiesta. Así es. O sea, es que, este... Miren esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿No es cierto que también es suficiente el deporte de producción por parte de la industria de petróleo? Es, es, es una serie de factores, una serie de factores. Nada más que esto no pasaba en décadas. en décadas, y para que, para que, este, desayunen bien nuestros adversarios, los de la fiesta. Pon cómo se ha devaluado el peso en la historia. Ponlo, por favor. No, 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 no puedo hacer pronóstico. Estoy muy contento, eso sí. Porque, mire, esto tiene efectos. Y algo que es importante, que nos ayuda, es que tenemos un porcentaje de la deuda pública contratada en dólares. Entonces, al fortalecerse el peso, nos baja la deuda. Miren esto. Para los que quieren que regresen, yo sí también, yo quiero que regresen, pero lo que se robaron. Miren, Miguel de la Madrid, la devaluación, 2.454% de devaluación. Salinas, 36.7%. Lo de Salinas es algo especial. Porque es cuando más bienes vendieron. Bienes nacionales. Y en el plan que le llamaban eufemísticamente de desincorporación de empresas no estratégicas, imagínense, las empresas no estratégicas, los bancos, las minas, teléfonos de México, etcétera, 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 etcétera. Bueno, un objetivo, investiguen, cómo justificaban las privatizaciones, era de que iban a obtener financiamiento, que iban a fortalecer las finanzas públicas, que iban a tener más presupuesto, más dinero. Fue cuando hubo más desigualdad, unos cuantos, mucho, 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 muy ricos y millones de pobres. Por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Esa paradoja, esa contradicción, que es cuando de un multimillonario pasó en el sexenio de Salinas a 24 multimillonarios, de los que aparecían en la lista de los hombres más ricos del mundo. De uno, cuando entró Salinas, a 24 multimillonarios. Una familia, cuando entró Salinas, que tenía 2.500 millones de dólares, a 24 que sumaban 48 mil millones de dólares, en un sexenio. Y todavía con devaluación. Cedillo, 182% de devaluación. Aparte de que fue el que vendió los ferrocarriles, fue el que convirtió las deudas privadas de los, de la fiesta, en deuda pública, no de todos, también faltan otros. 182. Fox, el cambio, ¿no? 15% de devaluación. Calderón, 5.3% de devaluación. Peña, 43.6% de devaluación. ¿Cómo dijo este Kril? ¿Maldito qué? Desgraciado. Y mire el desgraciado. Este. En la época de, bueno, se apreció y se mantuvo muy fuerte el peso. Fue un referente mundial en dos sexenios, básicamente. cuando el desarrollo estabilizador, 12 años, sí, pero más con Ortiz Mena, ¿no? Durante los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz. Era 12.50. Ya no se puede pensar en 12.50, pero digo, sí es un buen dato. Por eso, vámonos. Gracias.